Hola que tal amigos, hoy les traigo la prueba de rendimiento de Apex Legends en el Samsung A70, hay que aclarar que el juego aún no sale globalmente por lo que puede estar sujeta a cambios. Primero vemos la configuración gráfica, por defecto vendrá con calidad de imagen en fluido y control de fotogramas en equilibrado, esta resolución puede ser aumentada aunque yo no lo recomiendo. En lo personal pondría todo en bajo ya que he podido sentir mucho lag en varios puntos del mapa. La calidad de imagen es buena así como las animaciones. Podemos notar un poco de lag mientras estamos bajando del avión así cuando miramos en el mapa. Es muy común que al momento de aterrizar se trabe un poco, recordemos que los gráficos se encuentran en lo más bajo posible, así que la calidad de imagen se puede ver un poco peor a lo visto en otros juegos con Pug Móvil. Te guardando más allá donde nos llevan. Amigos, este es el señor con nosotros. Un más lejos, desvanecer un. Aire! Aire! Me voy en! Aire! Un más lejos, desvanecer un. Un fuerte. Al momento de disparar, apuntar y recargar, va muy bien. También, recomiendo personalizar antes los controles para no tener problemas como yo al momento de disparar. El movimiento del personaje no es malo y el audio no se corta en ningún momento, el lag no es constante por lo que podremos jugar sin muchos problemas. Oh, what a rush. Reloading. Med kit here. Reloading. Optics here, midrange. Extended sniper mag, here. Level 3. Med kit here. Shield battery here. Already in the next ring, I smell victory. Jump that out. Verrel stabilizer here. Level 3. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 En conclusión, el Samsung A70 puede ejecutar este juego de forma pasable, los lags aunque no son muchos y son lo suficientes para dañarle experiencia de juego, si eres de los que busca jugarlo competitivamente no, te recomiendo este equipo ya que en los momentos más cruciales donde hay enfrentamientos el lag puede hacerlos perder, hay que recordar que esta es una versión anticipada por lo que puede recibir una actualización que mejore la experiencia, pero por el momento no recomiendo el Samsung A70 para jugar este juego. Si este video te sirvió te pido que me regales un like y que te suscribas, también si quieres que pruebe otro juego en este equipo ponlo en los comentarios.